...entre Valencia y el Víctorio de Bucarés, que terminó con triunfo local por tres goles a uno. En los primeros compases comenzó el Valencia atacando, y esta fue la primera oportunidad con disparo de Eloy sobre la meta de Bicicano. El conjunto rumano, contra todas las previsiones, comenzó presionando a los valencianistas, y Coras, el votadepatio europeo, llevó el peligro al área de Sotorena a los 15 minutos de juego. Sin embargo, los hombres de Víctor Espárrago fueron los que más ocasiones subieron a lo largo de todo el partido. En esta oportunidad, Eloy se fue con un balón enviado en profundidad, y el brasileño Toni no pudo culminar la jugada ante la presencia del guardameta Dumit. Los rumanos practicaron el fuera de juego en la primera parte, y el colegiado se equivocó al señalar algunos de ellos, como este inexistente de Eloy. Poco después, Fernando no pudo aprovechar un buen centro de Efe Noy. Controló el balón y disparó por encima del larguero. A los 30 minutos de juego, un torner votado por Ursu propició una serie de rechaces en el área valencianista, que al final Coras terminó enviando a fuera. Y un minuto después, el público pidió penalti por una entrada de Ursu con el total número 4 a Eloy, cuando éste se internaba dentro del área de Bicicano. El colegiado no finaló nada. El primer gol de la noche llegó en una bonita jugada entre Toni y Fernando. El brasileño se lleva el balón, hace la pared con Fernando y envía al fondo de la portería. Este es el primer gol de Toni con el conjunto valencianista, y fue felicitado por sus compañeros y largamente aplaudido por el público. Ocho Torena tuvo poco trabajo en la primera parte, que lanzó algunos disparos lejanos del conjunto original. Los primeros 45 minutos terminaron con un remate de Genoi a Penso de Boro, que se fue algo desviado. El delantero valencianista estuvo muy batallador durante todo el encuentro. En la segunda parte, los de Víctor Espárrago se tiraron algo más, y pronto, en el minuto 3 de la reanudación, consiguieron su segundo gol, por mediación de Genoi. El Valencia llegaba con peligro al portal rumano buscando una ventaja suficiente, como para viajar con tranquilidad a Bucarest. Ahora será el hoy el que remate de un momento de equipo. Pero los rumanos aprovecharon un desviste de la saga local para reducir distancias con mediación de cortes. Con el gol en contra, los de Víctor Espárrago siguieron buscando el portal visitante. En esta ocasión, será Fernando el autor de un duro disparo, y al final será repelido por el poste. El 3-1 definitivo llegó como consecuencia de un disparo de Genoi, que rechazó el guardameta. Su vira recogió el balón dentro del área, y al final Quique envió al fondo de las mañas. Era el 3-1 con que terminó el encuentro. En definitiva, un buen resultado para el Valencia en este primer encuentro europeo. Hay diferencia importante. No obstante, pienso que podríamos haber definido hoy la eliminatoria, porque tuvimos oportunidades para ello. Pegamos el pelotón en palos, una jugada clara de bocio con el portero. O sea que pienso que hoy no tuvimos suerte, y podríamos haber hecho la diferencia más grande. Sí, para mí fue un gol muy importante, ya que quiero ser el primer aquí en Valencia. Y dar más confianza para mí que conseguir hacer más golos en Valencia y mostrar con más tranquilidad mi futebol. Estamos tranquilos, pero eso no quiere decir que ya esté conseguido el pasaje a la otra serie, sino que nos da la posibilidad de ir allí y hacer un planteamiento tranquilo. Y bueno, prepararlo al remato.